Bien, bueno, más que nada estamos en esta hermosa noche, en la tarde noche que empezamos aquí a las 19.30 con este encuentro urbano acá en la Plaza Arturo Ilia, en el marco de lo que tiene que ver con el festejo de los 116 años de Barranqueras. Quisimos dar esta alternativa con la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad Barranquera, el Área Juventud y Familia, dependiente de la Secretaría de Salud Social. Queríamos dar esta alternativa para los pibes y las pibas que les gusta el arte urbano, ¿no es cierto? Estamos con lo que tiene que ver con la escuelita de skate, que empezamos de nuevo ahora a hacerlo más fijo, digamos. Vamos a comenzar también en la Plaza Sarmiento, cuando esté totalmente refaccionada, vamos a quedarnos fijos ahí. Están también los chicos haciendo breaking, ¿sí? Con la escuela, la casa hip-hop, con Christian Ice a la cabeza. Y ahora en un ratito va a empezar el tema del freestyle y realmente dar esta alternativa, como les decía, para los chicos y las chicas, los pibes y las pibas, también adultos, que se han querido sumar a esta cultura alternativa. Siempre agradecer a Magda Ayala, como siempre digo en todas las notas, porque permite que podamos realizar todo esto, permite que podamos realizar estos espacios de contención, porque no solamente es cultura, sino también es contención para los pibes, para que no tengan las esquinas. También nosotros charlamos con ellos, dialogamos con ellos, para que si tienen algún inconveniente, el que sea, lo podamos contener y ver las alternativas de la herramienta del Estado también que puedan contener los chicos. Así que realmente a ella, a la escuela hip-hop, a la Dirección de Cultura y Turismo y al área de Juventud y Familia.